Dos hombres fueron asesinados en distintos sectores de este municipio de Culiacán. En el primer hecho, un sujeto identificado como Francisco Javier, fue asesinado alrededor de las 23 horas de ayer domingo en el área conocida como el Templete en la presa Sanalona, durante un convivio en el que había decenas de personas. Los datos establecen que sujetos llegaron al sitio y le dispararon a Francisco Javier en varias ocasiones y luego huyeron en un vehículo Jeep Rubicon. Minutos después paramédicos de Cruz Roja acudieron al sitio y confirmaron el deceso. En otro suceso, esta mañana fue localizado el cadáver de un hombre que fue asesinado al parecer a golpes y a balazos en el acceso a una brecha que comunica del fraccionamiento real del parque al Boulevard de la Marina y al Panteón Jardín Guadalupano al sur de la ciudad. El fallecido tenía aproximadamente 30 años de edad, era de complexión delgada, tez blanca y vestía un pantalón de mezclilla azul, playera roja y huaraches de baqueta negros.